El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se suma a las voces que respaldan la propuesta de enmienda constitucional sobre el tema de la regionalización del país que fue planteada hace varias semanas a la Asamblea Nacional por parte del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Congope. Así lo informó durante una reunión de trabajo con su similar de Pichincha, Gustavo Baroja. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, entre otras cosas, pues me ha planteado una invitación a una asamblea que se realizará en los próximos 15 días del Congope, en la que estará invitado el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y adicionalmente hemos conversado también en la que es la posición del Congope respecto de la regionalización, que como ustedes saben tiene como fecha límite para ser decidida antes de que el presidente tome una medida al respecto. Es en relación a la calificación de la enmienda. En manos de la compañía presidenta de la Asamblea dejamos la propuesta de enmienda constitucional que tiene que ver con la transitoria en donde pedimos que no nos pongan camisa de fuerza al colocar ocho años como el tiempo límite para la conformación de las regiones o en su defecto el Ejecutivo asumiría este proceso.